Más de 4.500 observadores internacionales y nacionales han sido acreditados por el Tribunal Supremo Electoral para velar por la transparencia de los próximos comicios electorales del 3 de febrero. Entre las organizaciones que han firmado convenios de observación están FUSADES, Fundaungo, Fundaspad, ANEP y la Unión Europea. Los magistrados del tribunal explicaron que en la jornada electoral también participarán 25.000 empleados de la Policía Nacional Civil, de los cuales 23.000 son agentes y el resto personal de apoyo. El simulacro final antes del día de elecciones se realizará este domingo 20 de enero y en él se incluirá el despacho de equipos, la apertura de centros de votación, la puesta a cero del sistema y la recepción de las actas transmitidas.